Pues nada, es domingo, estamos aquí con Jimmy, con la film maker. Normalmente aprovechamos los domingos para hacer un día más de entreno, porque luego durante la semana vamos un poquito más liados y también nos podemos juntar lo que son los fitness. El sábado descansamos, el domingo entrenamos, toca race de banca, estamos haciendo tempos y nada, vamos a ver qué sale. Estamos en volumen, estamos cuadrando los macros, antes de ir a entrenar, este es el pre-entreno. Nada, este es un batido de fresa y plátano y esto es una tostada de jamón y aguacate. Jami, ¿qué vamos a tirar hoy? De pre-entreno, que toca. Jimmy no quiere salir, pero bueno, no pasa nada, que hable, puede hablar, ¿no? Jimmy, puede hablar, puede hablar. Jimmy, pues si le queréis poner cara, es el de los estiramientos. ¿Qué le vas a meter? Intentaré ir al 80%. 80%... Hay que ir 6 reps, con 3 segundos de paradita, 4 rondas, descanso infinito, para que la juego el lifter. Ya hemos salido, me vais a ver hasta cuando vaya al lavabo, entonces ahora estamos en el coche. Vamos con Jimmy, detrás. Saluda Jimmy. Me van a... Quiero que intentéis dejar de grabar a mí, por favor. Bueno, Jimmy no quiere salir los vídeos, porque dice que es demasiado guapo para salir. Y está demasiado fuerte, dice que no quiere humillar a nadie. Hoy se va a levantar 220 en frente de banca. Con tempo. Con tempo. Con tempo, 3 segundos abajo. Y ya está. Bueno, ¿qué tal el desayuno? Es una review esto de desayunos o...? ¿O qué? O para comentar. Ah, para comentar. Pues hay que hacer tiempo, ¿no? Hay que llegar a los 10 minutos, ¿no? ¿Eso es antiguo o sigue? Madre mía. Se ha ido bien, la verdad. Bueno, el jamoncito era de buena calidad. Y el aguacate estaba bien también. Y buenos gates. El pan con semilla estaba bueno. El pan con semilla estaba bueno. La verdad es que sí. Es que es vegetariano. Sí, Jaime es vegetariano. Y se ha pillado hummus. Pan con hummus. Son un poquito más aceita. No sabemos cómo consigue la proteína vegetal. No. Pues aquí estamos, de camino al sitio donde entrenamos. ¿Vas a presentar cada escena? Sí, o sea, la idea de un blog es que sea más o menos natural. Para Natalí. Pues algo yo a nadie le apetece hacer nada. O sea, bueno. Pues a mí me ha gustado el salido. Ya llegamos. Tres segundos en el pecho. No hay que perder la tensión. Pero sí que podemos tocar el pecho. 80 queridos. Let's go. Tres segundos en el pecho. Está molestando un poquito el sol, pero si cierro los ojos, me va a ir la barra de la boca. Cabeza corta, ¿eh? Seis reps, muy tantos kilos. Hala, ya ha acabado. Sería buena, ¿eh? Has metido la de 10 aquí, has metido la de 10 aquí. La ha leao. Ya va eso. Le he cagado, le he cagado. Intento de asesinato en directo. Me ha puesto una de 15 para que se me caiga. Te pongo más fuerte, tío. Te lo hago por ti. De real. Ahora sí, ¿eh? Me he fatigado una ya, ¿eh? Tengo un asesinato incluido, ¿eh? Ha sobrevivido. No me veo preparado, ¿eh? Tengo aquí el solecito. Jaime tiene prisa hoy. Tiene tanta prisa que no quiere tirarla serie. Y Natalia es una comer reps. Yo no me como reps. Jimmy, ¿qué estirás? ¿Estirar entre series, sí o no, chavales? ¿Qué opináis? Hay un estudio que dice que hay un 17% más de hipertrofia cuando estiras entre series. Jaime es que es programador informático. Y lo sabe todo. Programador de entrenamiento. Hoy era ingeniero de coches también. También, también. También ingeniero de coches. Sé mucho de agricultura. El otro día fue a un estópata. Ya se ha sacado la carrera de estopatía. Sí. La de fisio también. Doble, doble grado. Al final eso es lo mismo. Sí. Cambian un par de hacinaturas. Y nada, aquí estamos. Trabajando un poquito también su serrato. Que no trabaja bien. Su tropecio inferior igual. Y la adopción de la escápula. A ver si lo solucionamos. ¿Qué te ha dicho el fisio? Que vuelva a ir. Que vuelvas a ir, ¿no? Sí. ¿Y qué te ha dicho aparte de eso? Que le enseñe un poquito, porque como me he sacado la carrera hace poco. Ah, vale. Vamos, va. Si llevas la barra hacia delante muy recta, lo que se va a hacer es caerse para abajo. Están disipando poco. No importa la mierda. No voy a hacer la última. No voy a hacer de casa. Cluster set, chavales. No estaba planeado esto. Pues Natalia y Jaime más o menos hace 6 meses. 6-7 meses. 6-7 meses Jaime que empezó con DIRUPTIV. Natalia... ¿Qué más? Natalia, ¿eh? Desde los inicios, yo. Natalia desde los inicios. Natalia me ayudó a crear de RPV. Y ella empezó a entrenar a partir de ello. No está enfocado a gente novata de RPV. DIRUPTIV. Pero ella ha empezado así y la tía está fuerte como vinagre. Nada, dicho esto, hemos hecho el bench press. Ahora toca ejidos unilaterales. Tanto de press horizontal que vuelve a tocar bench press alterna. Como de Landmine Road a una mano. Vamos para allá. Bueno familia, pues ya estamos fuera. Nos ha faltado un bloque que lo hemos hecho pero no lo hemos grabado. Al final era una zona donde había mucha gente y da un poco de pereza ir preguntando a todo el mundo si no le importa que grabemos. Así que hemos decidido no grabar esa parte. Y nada, ya estamos. Estamos intentando meter los entrenos en una hora, por lo tanto estamos haciendo tres bloques. Es cortito, pero suficiente para hacer una acumulación. Y nada, si os ha gustado suscribiros al canal, darle me gusta y darnos feedback para ver si podemos subir más vídeos, videoblogs en este caso. Un abrazo. Hasta la próxima. Ciserétodal. È例えば un breve artista. No te adornar. No te adornar.